¡Venga! ¡Vadie Lilda! Con mucho amor yo te bendiga Y para todas las mujeres bonitas que te bendiga Amada mía Tanta sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor Y me he enamorado Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que habría soñado No son todos de mí Has dormido en silencio Oriental hacia el cielo Con tus ojos de estrechas y esa voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Sabes clamar Tu presencia Llega tu lluvia La inocencia Por mi corazón Amada mía Amada mía Ese es El amor Seis diarias Para el que teatro Mi amor Has surgido en silencio Oriental hacia el cielo Con tus ojos de estrechas y esa voz de consuelo Eres más de una vida Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Amada mía La otra sorpresa La que me ha dado Es que yo necesitaba un amor Y estoy enamorado Y estoy enamorado Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Nos vi encantar este número.